La primera feria de emprendimiento virtual en la institución universitaria Pascual Bravo reunió a 93 estudiantes, docentes y personal administrativo que en medio de la pandemia por el coronavirus decidieron exhibir y vender sus productos. Apoyar a nuestros estudiantes, docentes y egresados emprendedores. Hoy tenemos 93 iniciativas empresariales y eso es un orgullo contarlo para nosotros a la ciudad. Les voy a contar y compartir con ustedes que el año pasado teníamos 30 emprendimientos en la institución, hoy se han triplicado, son 93. El portafolio incluye vestuario, tecnología, accesorios para mascotas, servicio de ingeniería, alimentos, calzado e implementos de bioseguridad. Todos los productos se pueden adquirir por la web y las redes institucionales del Pascual Bravo y Acción E como aliado de esta iniciativa. Fresh es una propuesta de modo urbana que ofrece a los amantes de la streetwear un extenso portafolio de prendas de excelente calidad y con diseños basados totalmente en elementos de nuestra ciudad, como el parlache y simbolismo de los barrios populares. El emprendimiento crece en esta institución universitaria y en solo un año pasaron de tener 30 días de negocio de emprendimientos a tener 93, entre ellos el de Valentina, estudiante de diseño gráfico y su mamá, que hoy ofrecen sus productos congelados para poder subsistir. Actualmente, mi mamá Marilisa, hola, y yo hemos emprendido por medio de la marca BAMARI, en la cual vendemos pasabocas congeladas. La feria de emprendimiento virtual se extenderá hasta el 4 de agosto.